En China, 2700 años antes de Cristo, notaron como muchas personas empezaron a padecer una terrible enfermedad. Su cuello empezaba a crecer desproporcionadamente. Algunas de estas personas morían y otras iban perdiendo su salud hasta quedar en coma. Lo más interesante es que en muchos de estos casos curaban a los enfermos alimentándolos con algas marinas y funcionaba. Hoy en día sabemos que se trata de enfermedades en la tiroides, pero ¿qué es la tiroides?, ¿para qué sirve?, ¿y por qué funcionaban las algas marinas? Hola, mi nombre es Adriana Fandiño, soy médico y en este episodio de Doctor Blog vamos a ver la impresionante historia de la tiroides. Y también quiero contarle que yo fui diagnosticada con una enfermedad en la tiroides, así es, como las de los chinos hace miles de años, pero gracias a la ciencia actual fui diagnosticada y tratada oportunamente. Así que si usted o algún ser querido fue diagnosticado con enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo o cáncer de tiroides, quédese porque en este video le voy a enseñar la ciencia detrás de la tiroides y su historia. Si usted no sufre de estas patologías, igual quédese, porque estas enfermedades están creciendo alarmantemente y usted podría ser el siguiente. Así que ponga cuidado porque muchos médicos no comprenden lo que voy a contarle y conocer esta información es fundamental y podría salvarle la vida. La tiroides es una pequeña glándula que está ubicada en el cuello, pero tiene tanto poder que desde allí afecta a todas las células del cuerpo. Pero eso no lo sabían en China hace miles de años, ellos sólo entendían que las algas marinas podían ayudar a algunas personas que tenían cuellos gigantes. Para llegar a entender cómo funciona la tiroides y por qué se enferma, se necesitó de mucha investigación, esfuerzo y sufrimiento. Cerca del año 1500 después de Cristo, el primero en dibujar la tiroides fue Leonardo da Vinci, que tuvo acceso a 30 cadáveres con un permiso especial del Papa. Pero claro, todavía no se sabía cuál era su función. Algunos creían que era decorativa y servía para que el cuello se viera más bonito. Otros creían que su función era lubricar la laringe, que es por donde pasa el aire y donde se produce la voz. En un momento se dará cuenta de lo equivocados que estaban y de lo fundamental que es la tiroides para la vida. Antes de continuar, si le gusta este video, no duden en hacer clic en el botón de manito arriba, suscríbase a nuestro canal Dr. Blog en YouTube y por favor, active la campanita porque de lo contrario no se dará cuenta cuando subamos nuevos videos. En 1656, el anatomista Thomas Wharton describió y nombró esta glándula como tiroides, ya que su forma se le parecía a un escudo y el nombre griego para escudo es parecido a la palabra tiroides. Pero aún teniendo nombre, no se entendía para qué servía. Hasta que por fin, en 1789, un francés realizó una asociación que lo cambiaría todo. Perdónen mi francés que nunca ha sido usado. François-Emmanuel Poderet. Bueno, él se dio cuenta que algunos niños que tenían una enfermedad que se llama cretinismo, también tenían bocio. En medicina, bocio se le conoce al crecimiento anormal de la glándula tiroides. El cretinismo es una enfermedad en la que los niños tienen un severo déficit en el desarrollo, tanto físico como mental, acompañado de deformaciones en el cuerpo. Aunque en el momento no se pudo entender la relación entre el bocio y el cretinismo, sí se abrió la puerta para que muchos investigadores comenzaran su trabajo. Como dato curioso, le cuento que el nombre de la enfermedad cretinismo viene del latín cristianus, ya que se decía que estos niños eran tan enfermos que no eran capaces de cometer ningún pecado. A la persona que tiene cretinismo se le dice cretino. Pero ¿cómo pasó de ser un nombre para denominar una enfermedad a ser un insulto? Eso no lo sé. Con el tiempo se dieron cuenta que al hacer la necropsia de los cuellos gigantes, lo que en realidad estaba creciendo era la tiroides. Y como era lógico, muchos curiosos se preguntaban si era posible operar y quitar la glándula que estaba creciendo. Casi todos los registros que existen sobre las primeras cirugías de tiroides son un completo fracaso. Principalmente porque la gente moría durante la cirugía. Pero la verdadera importancia de la tiroides se empezó a entender cuando la gente empezó a sobrevivir a la extracción completa de la tiroides. Hace tan solo 150 años, el doctor Emil Theodor Kocher fue el primero en documentar los efectos en el cuerpo luego de la extirpación de la tiroides. Él aseguraba que los pacientes se ponían fríos, lentos, mentalmente trastornados y subían de peso. Muchos entraban en coma y luego morían. En cierta forma era como un cretinismo, pero en adultos. Kocher dijo textualmente En términos técnicos, ciertamente hemos aprendido a dominar la operación para el bocio. Pero algo más sucedió. La extirpación de la glándula tiroides ha privado a mis pacientes de lo que les da valor humano. He condenado a personas con bocio a una existencia vegetativa, salvados por una vida que no vale la pena vivir. Kocher obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1909 por sus descubrimientos sobre la tiroides. Tal vez aún no sabían cómo mantener viva a una persona luego de haberle extirpado la tiroides, pero al menos ya entendían que era fundamental para la vida. Afortunadamente la ciencia siguió avanzando y luego de muchas investigaciones que una a una se fueron sumando, ahora sabemos exactamente cómo funciona esta glándula. Así que déjeme, le ahorro muchos años de historia y le explico cómo funciona la tiroides. Antes de continuar, síganos en Instagram, donde nos encuentra como DrBlogTips. También en Facebook como DrBlog o DrBlogTips. En nuestras redes sociales podrá encontrar contenido que no subimos a YouTube. Más consejos de salud y un poco más sobre mi vida. Las glándulas son órganos que producen sustancias. La tiroides es una glándula que produce hormonas, que son mensajeros dentro del cuerpo. De forma simple, las hormonas que produce la tiroides regulan el metabolismo. ¿Pero esto qué quiere decir? Fácil, que la tiroides regula la velocidad a la que funciona todo su cuerpo. A mayor cantidad de hormonas tiroideas, más rápido funcionan todas las células del cuerpo. A menor cantidad, más lento funciona todo. Pero cuando le digo todo, quiero decir todas las células de su cuerpo. Hoy en día sabemos que el cretinismo en los niños es por falta de hormonas tiroideas, ya que sin éstas el cuerpo simplemente deja de funcionar. ¿Y cómo se crean las hormonas tiroideas? La materia prima es el yodo. Si recuerda sus clases del colegio, el yodo se simboliza con la letra I. El yodo llega al cuerpo por la alimentación. No todos los alimentos tienen yodo. Por lo tanto, si usted deja de consumir yodo, su tiroides se verá en problemas para fabricar hormonas tiroideas. La respuesta para poder captar el poco yodo disponible es hacer que la tiroides crezca. Y si esto no funciona, ésta seguirá creciendo sin control. Y le cuento un dato curioso. Las algas marinas tienen mucho yodo. Por esta razón funciona para reducir el bocio causado por falta de yodo. Pero tenga mucho cuidado. Si usted tiene un problema en su tiroides, no se ponga a comer algas día y noche como si fuera un pez. No todos los problemas de tiroides son causados por falta de yodo. De hecho, algunas de estas enfermedades son causadas por exceso de yodo. Así que consumir de más puede empeorar su condición. Desde este momento voy a explicarle el funcionamiento de la tiroides. Voy a usar nombres que le pueden parecer raros y difíciles de entender. Pero lo hago porque muchos de estos nombres son usados en exámenes de laboratorio que su médico le puede solicitar. Así usted podrá entender qué es lo que le están midiendo. Si lo necesita, tome nota y repita este video cuantas veces quiera. El yodo que consumimos viaja por la sangre. De esta forma llega hasta la tiroides. Allí una enzima llamada peroxidasa tiroidea será la encargada de preparar el yodo para que se pueda unir a los restos de una proteína llamada tiroglobulina. Al unirse formarán las hormonas tiroideas que se conocen como T1, T2, T3 y T4. El número que acompaña a la T se refiere a la cantidad de átomos de yodo que contiene la hormona. Es decir, T1 tiene un átomo de yodo, T2 tiene dos átomos de yodo y así sucesivamente. T1 y T2 no funcionan sobre las células, pero se pueden sumar para formar T3 o T4. La hormona T3 es la que funciona directamente sobre las células. A mayor cantidad de T3 más rápido funcionan las células, a menor cantidad más lento funcionan. T4 casi no tiene acción sobre las células, pero está por ahí rondando en la sangre para convertirse a T3 a medida que sea necesario. La conversión entre estas hormonas T1, T2, T3 y T4 es realizada por unas enzimas denominadas deiodinasas o desiodasas que se encuentran en varios órganos del cuerpo. La tiroides produce T4 en su mayoría y se va convirtiendo a T3 en diferentes partes del cuerpo. ¿Le estoy contando mucha información? No se preocupe, estamos cerca de terminar la explicación. A mí también me tomó varias repeticiones entenderlo. La verdad es que es maravilloso entender cómo funciona el cuerpo humano, lo preciso y lo perfecto de cada una de sus funciones, pero al mismo tiempo lo frágiles y susceptibles que somos a tantas enfermedades. Continuemos. Si sabemos que muy poca o mucha hormona es mala para el cuerpo, ¿cómo hace la tiroides para saber qué tanta hormona producir? La tiroides es como un niño chiquito que no se manda solo y necesita que sus papás le digan qué debe hacer. Si la tiroides es el niño, la mamá es el hipotálamo y el papá es la hipófisis. Estas dos son partes del cerebro, como pasa en mi casa. Mi mamá le dice a mi papá qué es lo que hay que hacer y mi papá luego me dice a mí, pero no le digan a mi papá. Es decir, el hipotálamo comunica a la hipófisis si se necesita más o menos hormona tiroidea por medio de una hormona llamada TRH. Con esta información la hipófisis envía una hormona llamada TSH que es la que recibe la tiroides para saber si debe trabajar más o menos. En pocas palabras, si el cerebro cree que necesita más hormona tiroidea, entonces aumenta la producción de TSH. Si por el contrario el cerebro considera que hay mucha hormona tiroidea, la cantidad de TSH baja. Cuando la TSH es muy elevada por mucho tiempo, se produce bocio. Tenga en cuenta que no todas las enfermedades de la tiroides se producen por la misma causa. Cada uno de los elementos que hemos visto puede fallar. Por eso es importante saber qué se puede medir en el laboratorio. La buena noticia es que todas estas sustancias circulan por la sangre, así que con un simple pinchazo podemos medir lo siguiente. Cantidad de yodo. La peroxidasa no suele medirse, pero sí se miden los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Los anticuerpos son las defensas del cuerpo que por error pueden estar atacando la peroxidasa y de ser así su tiroides no funciona bien. Tiroglobulina. Si no hay suficiente de esta proteína, tampoco se puede hacer hormonas tiroideas. Los anticuerpos antitiroglobulina. También se pueden medir para saber si su cuerpo la está destruyendo. T3 y T4 libres y totales. Las hormonas de la tiroides pueden viajar en la sangre unidas a proteínas transportadoras o también pueden viajar libres. Cuando se miden T3 total o T4 total, se está midiendo la suma de las hormonas que viajan unidas a proteínas más las que van libres. Mientras que cuando le piden T3 libre o T4 libre, como su nombre lo indica, le estarán midiendo únicamente las hormonas que viajan libremente listas para entrar a las células. Por lo general, se suelen medir más las libres. TSH. De hecho, muchos médicos sólo usan este examen para diagnosticar si hay o no un problema en su tiroides. La razón es que la TSH tiende a ser estable en el tiempo. Así que es como preguntarle al cerebro qué opina sobre la forma en la que ha estado trabajando su tiroides en las últimas semanas. Pero hay que tener cuidado, porque en algunas ocasiones este valor puede ser normal y haber una enfermedad en la tiroides. ¡Felicitaciones! Eso es todo. Le aseguro que con esta información usted sabe más de la tiroides que muchos médicos. Por lo general, sólo los endocrinólogos y los internistas entienden bien esta información. Por esta razón, muchas enfermedades de la tiroides pasan desapercibidas y se necesitan años para poder diagnosticarlas correctamente. En mi caso, mi enfermedad es autoinmune. Esto quiere decir que mi cuerpo destruye mi tiroides. Mis resultados de anticuerpos antitiroglobulina siempre salen altos, por lo que mi cuerpo destruye mi tiroglobulina. Y claro, si medimos mis niveles de tiroglobulina son extremadamente bajos, porque esta ha sido destruida. Como no hay tiroglobulina, mi tiroides no tiene materiales para fabricar hormonas tiroideas. Entonces, mis niveles de T3 y T4 son bajos. La respuesta de mi cerebro es aumentar la TSH para obligar a mi tiroides a trabajar más duro. Si no hago nada con mi problema, mi tiroides sólo crecerá y crecerá para tratar de dar la talla. Al final tendré un cuello gigante, pero esto es sólo parte del problema, porque además todos mis órganos trabajan más lentamente. Para solucionar esto, tomo diariamente una pastilla de T4 o como se conoce levotiroxina. Si la dosis no es la adecuada, tengo síntomas como demasiado sueño y cansancio, aumento de peso, dolores articulares, caída de pelo, piel seca, uñas quebradizas, estreñimiento y una profunda depresión. Y todos estos síntomas van acompañados de un malestar general muy fuerte. Las principales enfermedades de la tiroides se resumen en hipotiroidismo, que es falta de hormonas tiroideas, hipertiroidismo, que es exceso de hormonas tiroideas y cáncer de tiroides. Afortunadamente, hoy en día contamos con muy buenos tratamientos para estas enfermedades. Pero también es cierto que falta mucha educación, tanto de los pacientes como de los médicos. Supongo que usted quiere saber cuáles son los síntomas exactos, cómo se diagnostican y cuáles son los tratamientos. Pero en este vídeo, primero quería contarle el funcionamiento general de la tiroides, para que usted aprenda su importancia y cómo ésta puede afectar todo su cuerpo. Así que si usted quiere que hagamos un vídeo sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer de tiroides, no olvide darle me gusta a este vídeo, suscribirse a nuestro canal DoctorBlog en YouTube y sobre todo activar la campanita. Cuénteme en los comentarios cómo ha sido su experiencia con los problemas de tiroides. No olvide seguirnos en Instagram y Facebook. Nos encuentra como DoctorBlogTips y recuerde que su salud está en sus manos. ¡Gracias por ver el video!